Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Aquí Juguetes. ¡Hala! Pero si es un tiburón blanco, que chulo es. ¡Mirad sus dientes! ¡Y su boca tan grande! Puede llegar a medir 7 metros y pesa más de 2 toneladas. Es el depredador marino por excelencia. Le encantan los atunes, las bocas y otros otarios. Y a veces ataca a otros tiburones. Puede llegar a vivir 70 años. ¡Mirad esa de la imagen que dientes tan afilados tiene! ¡Y también brilla en la oscuridad! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Hay lavis en las aletas, que tiene muchas! Suele vivir en el mar Ártico, Antártico, el mar Negro y Báltico. Tiene un olfato muy desarrollado. Y es un animal muy solitario. Lo dejamos aquí con estos tiburones para que se hagan amigos. A ver, que lo abro por aquí, que tiburón anco nos entra. Ahí está el pez martillo. Venga, vamos a abrirle este sobrecito. ¡Hala! ¡Mirad el tiburón blanco! ¡Es la de la portada! ¡Ay, que me como un dedo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué boca más grande tiene! ¡Llena de dientes! ¡Este gran tiburón blanco! ¡Uy! ¡Que se quiere zampar a la mantaraya! ¡Pero pobre tita! ¡Déjala que está tranquila! ¡Tú le acoses comer algo! ¡Seguro que quieres ir a comer a un surfista! ¡Y este brilla en la oscuridad! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Miradlo! ¡Es realmente impresionante! Puede llegar a medir 7 metros de largo. Suele vivir en Nueva Zelanda, Australia, California, México y en el noreste de Estados Unidos. Puede llegar a vivir 50 años. Y pesar dos toneladas. Y no pasa nada si se le rompe un diente, porque le vuelve a crecer otro. Tiene un montón de dientes en forma de sierra. ¡Mirad qué boca tan grande tiene! ¡Que me está mordiendo un dedo! ¡Cuando abre la boca puede sobrepasar un metro, así para cazar bien a las presas! ¡Ahí veis el gran tiburón blanco, su nombre científico! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Aquí le enfrentan al tiburón balleno! ¡Así que vamos a hacer una lucha! ¡Pero también vamos a ver cómo brilla la oscuridad! ¡Este gran tiburón blanco! ¡A ver! ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡Brilla la oscuridad! ¡Ahí lo veis cómo nos mira! ¡Apagamos la luz! ¡Guau! ¡Mirad cómo brilla! ¡Con la boca abierta! ¡Ahí está nadando! ¡No! ¡Me están comiendo! ¡Lo voy a absorber todo por mi boca! ¡Te estoy comiendo y a ti! ¡No! ¡Me están matando! ¡Ninínín! ¡Os vamos a comer! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Cómo brilla el tiburón! ¡Esos dientes que tiene tan afilados! ¡Y ahora la iguana! ¡Qué chula es! ¡De color verde! ¡A ver si se hacen amigos! ¡Vamos a abrir este primer sobrecito de globe! ¡A ver quién nos entra! ¡Uy! ¡Mirad! ¡Es el tiburón! ¡Qué chulo es Sarki! ¡Vaya dientes que tiene! ¡Y está muy gordito porque ha comido mucho! ¡Pueden llegar a pesar 21 toneladas! ¡Y medir 18 metros! ¡No! 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 ¡Y tienen una esperanza de vida entre 20 y 30 años! ¡No! 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 ¡Le damos una vueltecita para que veáis a Sarki! ¡Mirad lo que ha comido! ¡Muchas bolitas Orbi que brillan en la oscuridad! El tiburón se mueve en la profundidad de los océanos ¡Mirad qué dientes! Aquí estáis viendo la mantalaya, cómo brilla la oscuridad ¡Guau, qué chula! Mirad, en un parque acuático, cómo habla Ahí está, esperando a que le den de comer A ver, que cogemos otro sobre de depredadores marinos ¡Guau, el tiburón martillo! Es gigantesco, mirad qué grande Tiene un martillo en la cabeza muy duro Para atacar a sus presas ¡Guau, aquí lo veis en la realidad, cómo quiere cazar ese cocecito! Suelen llegar a medir cuatro metros de largo Y se enfrenta al pez piedra, al que se camufla como una piedra ¡Cuidado, que viene hacia nosotros! El tiburón martillo es bastante agresivo Se alimenta de crustáceos, pulpos y mantas Y de hasta tiburones más pequeños Tiene unos ojos un poco especiales, cada uno de un lado Y permiten ver 360 grados Ahí lo veis con esta letra rosa gigantesca Se entra Me ponéis en los comentarios el que más os guste ¡Hala! ¡Nos ha entrado un delfín! Este es el que brilla en la oscuridad A ver, que sacamos el delfín ¡Qué chulo azulito! Luego vamos a ver cómo brilla la oscuridad ¡Mirad! ¡Está dando una pirueta! ¡Jum! ¡Salto acrobático! Aquí los tenéis jugando en el mar Abrimos el sobre para ver los cromos Luego los tenemos que pegar en el albún Aquí unos delfines Otra pegatina doble con otros delfines Los delfines tienen un orificio encima de la cabeza para respirar Tienen pulmones como los seres humanos Ahí viene el flyer que brilla en la oscuridad Este delfín mamífero Viven en todos los mares y océanos Pesan entre 60 y 130 kilos Y pueden llegar a medir entre 2 y 3 metros Y alcanzan los 45 kilómetros por hora Ahí estáis viendo los colmillos del delfín Los delfines utilizan los sonidos y los saltos para comunicarse Ahora vamos a apagar la luz para que veáis cómo brilla en la oscuridad A ver qué apagamos ¡Qué chulo! ¡Cómo brilla! Toma un delfín ¡Qué chulo! Y este parece que es el delfín rosado Mirad qué rosita tiene por encima Y este brilla en la oscuridad Tiene una longitud de 3 metros Y vive en los ríos de América del Sur Y en el Amazonas El nombre del delfín rosado se debe a su color Pero el tono rosado solo llega en la edad adulta El delfín rosado no es muy rápido Y tiene un carácter juguetón No tiene depredadores naturales Aquí estáis viendo el flyer que son las características que os acabo de decir Y aquí veis una foto del delfín rosado Ya es adulto Venga vamos a apagar la luz para que veáis cómo brilla ¡Qué chulo! Cómo se le nota la parte rosita Y tiene una nariz muy larga Que su boquita Mirad aquí lo veis en foto Que brilla muchísimo más Venga vamos a ver este sobrecito A ver cuándo se entra A ver que parece que tiene una boca muy grande ¡Hala! Si es el tiburón ballena Mirad ¡Qué grande y qué boca! Este tiburón es el más grande que existe Y es un pez Es un escualo Puede llegar a medir hasta 20 metros Y pesar más de 34 toneladas Y su boca cuando la abre puede llegar a medir metro y medio Mirad qué boca más grande tiene Lo absorbe todo Va absorbiendo peces y plactón Es de lo que se alimenta Viven en el océano pacífico Índico y en el mar rojo Se alimenta de peces pequeños Como calamares, medusas Boquerones Que los caza filtrando el agua con sus grandes dientes Mirad por debajo qué grande es Ya sabéis que es enorme El tiburón ballena Con dos dientes super grandes Y esos puntitos Y esos puntitos ¡Qué miedo! A pesar de su gran tamaño El tiburón ballena es inofensivo Para el ser humano Se alimenta mayoritariamente de plactón Y de peces pequeños Puede pesar de hasta 12 toneladas Y puede vivir 60 años Ahí veis una foto del tiburón ballena Tiene 300 días filas de dientes Y vive en todos los mares Templados y tropicales Mirad por aquí abajo Puede conseguir una velocidad muy pequeña Solamente de 5 kilómetros por hora Y son bastante inteligentes Bueno amiguitos Ahora voy a mandar un saludo Un saludo a BorisGamer354 A ver si jugamos a Roblox Bueno amiguitos Gracias por ver mis vídeos Suscribiros a mi canal Y ya sabéis Dale a like y al compartir Adiós amiguitos Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!